Yo llegué hasta aquí en 2008, yo estoy aquí como de mi familia, yo estoy aquí en 2008, no tengo trabajo. Si ando yo trabajo por obra, pero cuando termino el trabajo, no puedes tener otro trabajo, hay que venir para vender, para buscar la vida. Estoy aquí, no tengo trabajo, tengo que hacer algo, porque tampoco no quiero estar aquí robar y agresivo, todas estas cosas no las quiero hacer, por eso se venden, es lo más bueno. Hay polis buenos y hay polis malos, nuestro trabajo es vigilar al poli malo, al que insulta, al que provoca a los chicos también, porque según los medios de comunicación, son los chicos vendedores los que agreden, los que provocan y nosotros que estamos aquí cada día, sabemos que eso no es así. La policía la pega, luego perdí la pierna, si hacemos tres meses, cuatro meses no trabajo, pero por causa de policía, pero también ellos no dicen nada. La gente tiene que entender que esta situación no la queremos, no la queremos, yo si tenía un trabajo voy a trabajar, pero esta no lo quiero yo, la verá. Pero como que si no tengo trabajo, tengo que hacerlo para vivir. Ahora estamos tratando sobre todo el tema de los vendedores ambulantes, porque es lo que está pasando en agosto y septiembre, y luego vamos a ampliar todo el tema de las redes racistas, de el team profiling, etc. Cualquier persona vea una red racista que envíe un tuit o envíe por Facebook un mensaje tipo, un mensaje tipo que sea fácil de reconocer, que siempre tenga la fecha, la hora y el sitio, y luego el tipo de policía que es, si son detenciones, identificaciones, etc. Y esto hará posible que acuda gente solidaria a parar la redada o a hacer apoyo, como mismo a capturar lo que está pasando y hacer presencia física, y por otro lado se visibilizará lo constante que es las redadas que se están haciendo. Mi padre no trabajo, mi madre también no trabajo, mi hermano también no trabajo. Solo pidemos una cosa, pero ellos me dejan una hora o dos horas para poner. Gracias.